Ya me cansé de un pedaile, que soy una mamá, tiene el aire y como vuelve la soledad Que ya sea el amor, mi esperanza, mi alegría ya no te enterará Y hoy te he vuelto a recordar Pasan el tiempo, pasan los años, me quedo sin aliento y aún te sigo recordando Pasan el tiempo, pasan los años, me quedo sin aliento y aún te sigo recordando Pasan el tiempo, pasan los años, me quedo sin aliento y aún te sigo recordando Pasan el tiempo, pasan los años, me quedo sin aliento y aún te sigo recordando Pasan el tiempo, pasan los años, me quedo sin aliento y aún te sigo recordando Pasan el tiempo, pasan los años, me quedo sin aliento y aún te sigo recordando De otro sentido, de otro sentido De otro sentido De otro sentido Que si tú quieres Hola A ver Que si tú quieres De otro sentido De otro sentido Hola 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 Y de a ti Que si tú quieres De otro sentido 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 Que nunca lo yo me voy, yo me voy contigo Yo casi, pero, pero yo y yo En concreto, me lo olvido Puede ser, eh, eh, eh Que nos veamos otra vez ¡Gracias! 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 No se lo veo, un día ya no puedo verte, porque yo me hizo fuerte, para hacerme tu mi papá. Yo siempre fui al barrio, me desistí, y el grande para mí fue el mío. Yo siempre fui al barrio, me desistí, y el grande para mí fue el mío. Ahora sí, es la historia de un amor como no hay así, que me hizo comprometer todo el viento del mar, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, que vida tan oscura, sin dolor dormir. Ya no nos gusta nosotros. Ay, que en la historia de un amor como no hay así, que me hizo comprometer todo el viento del mar, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, que vida tan oscura, sin dolor dormir. Ustedes que me voy ahí, vamos allá. Ya es la historia de un amor como no hay así, que me hizo comprometer todo el viento del mar, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, que vida tan oscura. No hay así, que vida tan oscura. No hay así, que vida tan oscura. Sin amor yo 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 lo diré. ¡Gracias! Gracias.